¿Qué es lo que se llama Carlos Borromeo? 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 Para llegar nada más y nada menos hasta el centro del imperio Roma y desde ahí entonces comenzar a predicar después a Jesucristo, el lugar desde donde saldrá después la evangelización a todas las naciones. Queridos amigos, que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.